Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy decidimos compartir con ustedes recomendaciones con respecto a uno de los documentos de aplicación que se realiza ante el gobierno canadiense, justamente en el siguiente escenario. En el escenario en el cual tu pareja es el aplicante principal para una visa de estudios y tú como acompañante estás solicitando un permiso libre de trabajo, se conoce como Open Work Permit. Cuando se crea la aplicación en el sistema del gobierno canadiense, en la parte del acompañante, del spouse, en este caso del esposo o de la esposa que está solicitando ese permiso libre de trabajo, se tiene que desarrollar una carta, ¿sí? Esta carta es parte del purpose of travel, el propósito del viaje, ¿sí? Esta carta está siendo redactada por la persona que está aplicando al permiso libre de trabajo. Esta carta, como recomendación, debe ser una carta muy concreta, como le gusta justamente a los canadienses o a los estadounidenses de frente al grano, ¿sí? Normalmente debería tener no más de una página, ¿sí? Debería en la parte, en esta carta, en la parte superior izquierda, mencionar de qué se trata, purpose of travel to Canada. En estos momentos estoy leyendo la carta justamente para que pueda ser simple. En la parte superior izquierda se coloca purpose of travel to Canada, en la parte inferior, la fecha en la cual ha sido redactada esta carta. Un poquito más abajito, tu nombre completo, ¿no? Felipe Pérez López. Abajo del nombre, la dirección que tienes. Abajo vas a colocar Canadian Embassy, Visa Section, y la ciudad y país del cual provienes, ¿no? Bogotá, Colombia, Santiago, Chile, etc. De ahí se coloca en atención Visa Officer, y en el subject o el asunto o el tenor de la carta se coloca lo siguiente, Application for Open Work Permit, aplicación para permiso libre de trabajo. De ahí, la carta en sí puede tener dos, tres, cuatro párrafos no muy extensos, en la cual tú mencionas primero, bueno, te presentes y agradezcas el tiempo de revisar tu aplicación. Este sería como que el párrafo inicial, muy cortito. El siguiente párrafo sería mencionar, por ejemplo, de que eres un ciudadano colombiano, que radicas en Colombia con tu pareja, en este caso con tu esposo o con tu esposa, mencionas el nombre completo del esposo o la esposa, y si es que estás viajando con tus hijos, una hija o un hijo o hijos, no mencionas que también tienes hijos y colocas sus nombres. Mencionas que estás yendo justamente a Canadá por el periodo de tiempo de los estudios de tu pareja, la aplicante principal. Entonces, si tu pareja está aplicando a un posgrado de dos años, mencionas que estás viajando a Canadá por el periodo de dos años, que es justamente el periodo de estudios de la aplicante principal de tu pareja. También mencionas que debido a la duración de los estudios de tu pareja, en este caso dos años, es imposible comprar un viaje de retorno. Es decir, que el viaje va a ser de ida solamente. Eso obviamente es muy estándar. Ellos saben perfectamente que cuando una persona va a viajar, pues por más de un año las aerolíneas no te brindan viajes de retorno. Así que es bueno mencionarlo en el párrafo más extenso de esta carta. Entonces mencionas que durante la debida duración de permanencia en Canadá no va a ser posible comprar tickets de retorno. Asimismo, la intención es regresar una vez culminado el periodo de estudio y mencionar también por qué es importante ese periodo de estudio y esos estudios para tu pareja, en este caso el aplicante principal. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera se van a abrir posibilidades laborales importantes en tu país de origen. La idea con la que se solicita estos permisos es demostrar que tienes la intención de regresar. Tienes la intención de regresar para poner en práctica lo que has podido aprender a través de un nivel educativo superior que es el que se puede obtener en Canadá. Entonces, por esos motivos, y ese es el siguiente párrafo, es que se solicita el permiso libre de trabajo en Canadá y se realiza la aplicación respectiva. Después, simplemente hay un párrafo final o deberías redactar un párrafo final en el cual menciones que la información que has proveído la consideras adecuada pero que si existiese alguna duda o requisito adicional pues que te contacten. Para eso colocas tu teléfono y tu correo personal. De esa manera, pues estás demostrando total apertura y transparencia, lo cual es muy muy importante para los agentes que revisan las aplicaciones a diario de todos los países, ¿no? Finalmente, te despides de una manera formal y bueno, nombre completo y firma. Es eso, esa es la carta. No debería tomar más de una página. Les recomiendo que sean esas indicaciones. Obviamente, con un inglés formal. Busquen la manera de redactarlo de una manera apropiada, sin errores. Eso es súper importante. No sé si es imprescindible por ahí se comprende que personas que no dominan el inglés de manera nativa, pues pueden cometer uno que otro error pero tampoco puede ser un horror, ¿no? Hay que tratar de elaborarlo de la mejor manera posible porque también nos retamos de algún modo, ¿no? Entonces, estos son los consejos para la elaboración de la carta que tiene que realizar el spouse o el acompañante del aplicante principal aquella persona que está solicitando el permiso libre de trabajo o el Open Work Permit. Esto es muy muy importante. Espero que les haya servido y nos vemos muy pronto, chicos. Gracias. Chau.